con gusto y con aprecio saludamos la presencia del cuerpo edilicio de esta administración municipal gracias por su presencia le sacamos la presencia en esta terminación gracias por su presencia gracias por su presencia hoy es primero de mayo pero para llegar a conmemorar esta fecha tuvieron que pasar muchas luchas de trabajadores de la clase obrera muchos esfuerzos, mucha sangre, mucho sudor y mucho trabajo por eso hoy que bueno que se conmemora esta fecha tan recordada para la clase trabajadora nosotros en el ayuntamiento seguimos la enseñanza del líder de los veracruzanos de nuestro paisano el doctor Javier López Ochoa de apoyar a la clase trabajadora porque es la clase trabajadora en donde se sustenta junto con los empresarios junto con las autoridades de los tres niveles de gobierno es gracias al esfuerzo de los trabajadores que este país se mantuvo en las épocas de crisis a través del sacrificio y del esfuerzo de ellos por eso como lo ha dicho recientemente y en su tiempo como diputado federal nuestro gobernador en las conquistas de los obreros ni un paso atrás daremos respetaremos siempre esas conquistas porque son ellos que la ganaron con su esfuerzo su trabajo, su sudor y su sangre y por eso merece nuestro respeto reconocimiento y nuestro respaldo reciban el saludo del gobernador Javier Duarte de Ochoa en este 126 aniversario del Día del Trabajo los veracruzanos somos orgullosos herederos de mujeres y hombres que entregaron su vida a favor del sindicalismo en México la ciudad de Córdoba y toda esta región es una de movimiento obrero nacional por ello el gobernador expresa su respaldo incondicional al sindicalismo veracruzano y desde luego su respeto a la libertad sindical y a la autonomía en la vida interna de las legítimas organizaciones de los trabajadores en la primera etapa de esta administración estatal el movimiento organizado de trabajadores ha sido un factor de estabilidad social compartiendo responsabilidades hoy podemos decir orgullosamente que no existen huelgas en Veracruz siendo valer la ley hemos logrado crear un clima de estabilidad y armonía laboral los veracruzanos dirimimos nuestras diferencias siempre con apego estricto a la legalidad por ello patrones trabajadores y autoridades hemos hecho posible que Veracruz vuelva a la ruta del crecimiento económico si bien los retos que enfrentamos son grandes también debemos enfatizar que Veracruz ocupa los menores niveles de desocupación en el país sabemos que no es suficiente por ello el gobernador Javier Duarte de Ochoa se ha empeñado en atraer más inversiones al Estado inversiones capaces de crear más fuentes de empleo para dar sustento digno a más familias el gobernador Duarte ha sido enfático al decir que la mejor política de combate a la pobreza es la creación de empleos por ello valoramos la muestra de fortaleza y unidad del sindicalismo de esta gran región se trata de un sindicalismo decidido a defender sus fuentes de empleo un sindicalismo firme en la defensa de sus conquistas y permanentemente atento a sus compromisos con la productividad el de esta región es un sindicalismo comprometido con la paz laboral que es donde florecen las inversiones productivas el compromiso del gobernador Javier Duarte de Ochoa es respaldar al señor alcalde de Córdoba Francisco Cortilla Bonilla para hacer de este municipio una ciudad más segura y más próspera esta es su tierra y ese es su compromiso reconocemos el ánimo inquebrantable de todas las organizaciones de trabajadores para hacer valer sus derechos y conquistas laborales y al mismo tiempo saludamos su permanente preocupación para ser mejores desde el gobierno de Veracruz seguiremos cumpliendo con nuestra parte para hacer de la ley un instrumento de progreso para todos en los sindicatos veracruzanos está el baluarte para hacer una sociedad más libre y más justa hoy todos podemos constatar que el sindicalismo veracruzano está más fuerte que nunca orgullosos de nuestro pasado miramos al porvenir con optimismo y nos comprometemos a velar por la vigencia del sindicalismo Córdoba debe seguir avanzando unida para volver a ser motor de prosperidad muchas gracias con el debido respeto y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.